Trabajó 10 años en el Banco Mundial como vicepresidente interino de la Red sobre Reducción de la Pobreza. Jaime Saavedra es el flamante ministro de Educación que hoy juró en el cargo. Jaime Saavedra Chandubí, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación, que os confío. Sí, juro. En breve diálogo con TV Perú, Saavedra Chandubí consideró que su predecesora, Patricia Salas, le puso la vara muy alta. Ha sido una excelente ministra, ha empezado muchas reformas dentro del sector que queremos continuar y que queremos acelerar, pero su gestión ha sido muy buena en términos de poner las pautas centrales. Consciente de presidir una cartera compleja, el ministro dijo que le dará un sentido de urgencia, a la igualdad de oportunidades para el acceso educativo. Cada día que un niño está asistiendo a una escuela en donde no hay agua en esa escuela, donde no hay un baño, donde el profesor tiene que estar más capacitado, donde el profesor tuvo que demorarse mucho tiempo en llegar a su escuela, donde la infraestructura deja que desear, es un niño que no tiene el estímulo correcto, es un niño que no logra los aprendizajes correctos. Destacó que en las últimas décadas el sector educación amplió su cobertura, sin embargo aún hay que trabajar más respecto a la calidad, por ello afirmó que uno de los ejes centrales en los que se enfocará será en torno a la ley de reforma magisterial. La ley de reforma magisterial. El docente es el elemento central del proceso educativo, y ser docente, ser director, es muy difícil, es una tarea muy, muy complicada, y nosotros tenemos que asegurarnos que todos los docentes tengan los estímulos necesarios, tengan las condiciones de trabajo necesarias, tengan la capacitación necesaria. Ante los temores de algunos docentes respecto al concurso para cubrir las plazas de directores y subdirectores a desarrollarse este fin de semana, el ministro Jaime Saavedra descartó que se vayan a producir cambios. Este proceso que se va a dar este fin de semana continúa con... El hecho de que haya habido un cambio de ministro no genera absolutamente ningún cambio en términos del plan que se tenía de continuar, de implementar este concurso. Finalmente dijo que mantendrá un diálogo fluido con varios ministerios, como el de Economía, Energía y Minas y Vivienda, para agilizar el proceso de infraestructura educativa.